Son momentos en que Alias el Colorado ingresa a un consultorio dental ubicado en las calles 26 y Portete. En el cual se sustrae 250 dólares y dos teléfonos a la hora amedrentando con una supuesta arma de fuego que al momento de poder visualizar en el video y con las evidencias que se tiene en este momento se puede tirar que es un arma de juguete. La pistola de juguete. Con esto obviamente la gente al ver esta pistola de juguete pensaría que lo va a disparar, entonces es la manera de llegar también. Exactamente, entonces aquí están las personas achacadas, entonces ellos también reconocen plenamente al señor. Este ciudadano aprovecha, abre la puerta e ingresa inmediatamente, ingresa con el casco puesto y procede a amedrentar a las personas que estaban, tanto a los clientes como a la secretaria del crédito dental. A Alias el Colorado la policía le venía siguiendo el rastro desde 2018. Tuvo muchos antecedentes, en el noviembre del año pasado ya fue detenido por portar un arma de fuego, tenía ya incidencias delictivas y venía cometiendo por varias ocasiones en el sector del distrito Portete. Sí, de las evidencias que tenemos, los seis teléfonos celulares, tenemos dos que fueron sustraídos el día de ayer y justamente tenemos que las personas perjudicadas que están poniendo la efectiva denuncia, tiene otra forma para sustentar más el procedimiento del personal policial. Alias el Colorado, capturado a las calles 28 y Goyena, fue puesto a órdenes de las autoridades. Catalina García, de Cuatro Horas.